Sí, es así, estamos trabajando en un taller de conservación y en la reserva técnica de acá de Azotea de La Palma, también en la conservación del archivo histórico que funciona acá, del archivo histórico municipal, que hay documentos desde 1852 aproximadamente, o sea que estamos hablando de un material muy valioso a nivel patrimonial, a nivel histórico, y bueno, también acondicionando mobiliario de almacenamiento, digamos, eso es la parte fundamental, son las primeras barreras que nosotros tenemos frente a los diferentes factores de deterioro, lo que es el edificio, luego tenemos el mobiliario, los diferentes sistemas de almacenamiento, cajas, carpetas, para proteger, tener diferentes niveles de protección frente a los documentos, los libros. ¿Cómo encontraron el archivo? Bueno, el archivo tenía varios factores de deterioro, digamos, presentes, que tienen que ver más con el tema de la humedad, bueno, al ser una casa antigua, siempre se presentan esos inconvenientes, que, bueno, ya por suerte los pudimos solucionar, y en eso estamos trabajando para poder brindar un servicio también a la comunidad y que puedan acceder a este archivo, que lo puedan consultar, es de acceso libre y gratuito, es un material muy valioso que muchos investigadores lo vienen a consultar, porque hay información que no hay en otros lados, ¿no? Estamos hablando de documentos, de libros, de fotos, así que, bueno, en eso estamos trabajando, para que cada vez sea más accesible, que la comunidad tenga un libre acceso a la información que se maneja acá, y de eso se trata la conservación, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Bueno, primeramente hay que hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de situación, o sea, el estado de conservación de los bienes que tenemos? No solamente los objetos en sí mismos, sino, como te decía, el edificio, el mobiliario en el que se encuentra, y empezar desde lo macro a lo micro. Por ahí uno siempre habla de la restauración, pero en realidad la restauración es casi el último paso, ¿no? Uno tiene que apuntar más bien a la conservación, a la conservación preventiva, es decir, prevenir que el deterioro aparezca. Luego la conservación en el sentido de estabilizar al material, y por último paso es la restauración. Ahora, María del Pilar, hay en algunos casos, sobre todo cuando el archivo es de papel, que debe ser muy difícil trabajar en él, porque si ya está deteriorado, se debe hacer difícil manejarlo. Claro, entonces por eso a nosotros, al hacer la conservación de ese material, podemos manipularlo mejor, después por ahí en algún momento podemos empezar a digitalizarlo, y que la comunidad pueda ir y tenga acceso al archivo digital, ¿no? Que sea algo más cómodo. Para no seguir perjudicando. Y que no sea, o sea, que se pueda acceder a la información, pero que no se siga manipulando directamente el material tan valioso y tan frágil, ¿no? Porque más allá de los factores de deterioro, es inevitable que el material con más de 100 años, más de 150 años, se deteriore por el simple paso del tiempo, ¿no? Por sus propios materiales, digamos, una cuestión intrínseca del mismo material, o las mismas técnicas con las que fueron confeccionados estos objetos. Y durante muchos años a lo mejor no fueron guardados adecuadamente. Exactamente, o sea, nos encontramos por ahí con deterioros que vienen de larga data, que no, o sea, que ya estaban presentes hace mucho tiempo, pero bueno, es conservar el material tal cual nos llega hoy en día, y de esta manera favorecer que perdure el mayor tiempo posible, que lo puedan seguir consultando las generaciones, claro, que no van a suceder a nosotros, así que en eso estamos.